El diario de Mariana perderá a uno de sus integrantes originales. Según pudo confirmar Ciudad, Diego Leuco decidió dar un paso al costado y ya comunicó su renuncia al equipo y la productora Mandarina. El periodista integra el panel del ciclo de El 13 desde su lanzamiento, el 22 de mayo de 2013. En estos cinco años, la participación de Diego en el programa fue creciendo al punto de reemplazar en varias oportunidades a Mariana Fabiani durante sus vacaciones o ausencias por diversos motivos. La salida de Leuco no será inmediata, el joven periodista continuará hasta mediados de febrero de 2019, luego de cubrir a la conductora en su descanso de verano. Por el momento, Diego no tiene ningún proyecto nuevo cerrado y se tomará un tiempo para evaluar las propuestas que vayan surgiendo. Mientras tanto, continúa como columnista todas las mañanas en La Nata Sin Filtro, por Radio Mitre, y en su propio programa periodístico, Ya Somos Grandes, del canal de Noticias TN, que comenzó en abril pasado, luego del final de Los Leuco, el ciclo que conducía junto a su papá, Alfredo. ¡Suscríbete al canal!